¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos están trolleando bastante, la misma luego ni lo meten. Vamos a seguir con uno de mis favoritos, y que espero que no tarde mucho en entrar al juego, porque es uno de los que más ganas tengo de ver. Se trata del señor Loki, como ya podéis ver en pantalla. Pues hombre, la velocidad aquí sí que se nota una barbaridad, en comparación con todos los anteriores. Si os fijáis, tenemos... bueno, el señor Mordo tampoco es precisamente lento, tiene la misma velocidad. No, dos menos. Si os fijáis en comparación con Ultron, que tiene 87, con Red Skull, que tiene 85, pues hombre, es bastante mejorable. Pero en este caso ya subimos el listón bastante. Tendría que meterlo dentro de la imagen que puse el otro día, para comprobar si realmente es mucho mejor. Pero no está nada mal, no está nada mal. Creo que se quedaría... si no me equivoco, no llegaría a estar dentro de los mejores, creo, estoy hablando de memoria. Pero estaría top 9, top 10, como mucho. Si no recuerdo mal, que estoy hablando un poco de memoria. No estoy 100% seguro. Bueno, aquí lo que sí tiene es... una de las habilidades que más me ha llamado la atención y que es más divertido, es el de crear imágenes de sí mismo, que es la tercera, ¿vale? Y que desvía la atención totalmente. Además de que con esa habilidad puede evadir ataques, se queda... que gana vida. O sea, es bastante completa. No está nada mal. Su pasiva también está muy bien, que reduce un 25% de resistencia en el nivel 4. Pero, pues oye, es un personaje a tener bastante en cuenta y que espero que, igual que los anteriores, no tarden mucho. Vamos ahora, que no me acordaba quién venía detrás y por eso lo he pasado antes. Vamos ahora con el personaje que todos queremos. Y que todos nos quedamos queriéndolo. Porque no lo vemos dentro del juego ninguno. Si tenemos la imagen, como ya sabéis, del logotipo del señor Doctor Strange, pero como está bloqueado y como no aparece dentro del roster, pues no podemos hacer nada. Entonces, bueno, queda muy bonito ahí el candadito que tiene, como pasa también con Ultron, por ejemplo. Pero deberían de arreglar eso. Deberían de arreglarlo y meter los personajes que han prometido y no quedarnos solo con Thanos. Bueno, a ver, no sé si lo harán después del evento o lo harán antes, pero tienen que meter los personajes que prometieron. Luego, si no me equivoco, viene Visión, que también lo analizaremos un poquito por encima, ¿vale? Pero vamos, este es otro personaje bastante rápido. No tanto como el Baron Mordo o Loki, pero hombre, 108 ya es una velocidad media aceptable, ¿vale? Del Doctor Strange, en cuanto a habilidades, pues oye, la tercera no está nada mal, que revive un aliado que esté muerto con un 30% de vida y es capaz de curar 2300 más un 10% de la vida del personaje máxima. Entonces, oye, es un sanador y es un sanador que puede hacer daño. No es... Bueno, la segunda no está mal, pero... Claro, habría que ver si es a todos los personajes, que creo que no, porque solamente es al objetivo primero, al objetivo primario exacto. Bueno, bueno, no está mal, pero tampoco me parece muy allá. Espero que la cambie en esa segunda, la verdad. La primera buena es la que hace daño y que hace que baje su defensa y... No, su ataque, perdón. Y su pasiva... Bueno, para reducir un poco... Un poco la velocidad. Pero bueno, no está mal, no está mal. Yo esperaba bastante mejor, sinceramente, pero no está mal. Puede ser divertido, a ver si lo meten pronto, pero bueno, mejorable. Vamos con Groot. ¿Quién no está esperando a Groot? ¿Quién no quiere hacer ese combo con Rocket? Por Dios, que no lo expliquen. ¿Quién no quiere ver a Rocket y Groot junto con el equipo de los Guardianes de la Galaxia? Pues... Sinceramente, creo que todos lo estamos esperando, ¿vale? Estamos en otro personaje bastante lento, como ya podéis ver. Si no es el más lento, pega en el palo. 70... Julen más lento, seguro. Seguro, seguro. Pero este también es bastante lento. Entonces, bueno. De daño no tiene mucho. Es lo mismo que he dicho antes, ¿vale? Está en nivel 57. Aunque este tiene categoría, si no me equivoco... 8 o 9. Porque sí que se nota un poco la aurora... Moradita. Pero... No sé si se quedará tan corto realmente el nivel 57. Me parece bastante débil. Bastante débil no de stats, sino de... De cómputo global de puntuación. Entonces, bueno. Confío en que lo mejoren. Pero... Oye. Que este señor con todo un equipo de Guardianes de la Galaxia... Puede ser demencial. Totalmente demencial. Como podéis ver, es sanador. ¿Vale? Y de daño, pues... Es mejorable el daño que te tiene. Pero realmente la película tampoco es. Que haga mucho daño. Es muy protector. Eso sí. Evidentemente es un support. Como ya podéis ver. Y... Y oye. Todos tenemos ganas de ver este señor. Dentro del equipo que merece de los Guardianes. Ahora sí. Vamos con visión. Vale. El visión que hemos visto. Es seguramente el más débil de los que han aparecido hasta ahora. Apareció en la misión de Thanos, si no me equivoco. En una de las misiones normales. Y... Hombre. Es rápido, como ya podéis ver. 113 está bastante bien. Es decente. Su tercera habilidad hace bastante daño. Bastante, bastante. Aunque aquí no se nota tanto. Pero claro. Es que está en categoría 6. 5 o 6 seguramente. Por el lado de la azul. 5 o 6. Quizás 7. Porque es un poco más amplia. Pero no mucho más. Y ya se nota con fuerza. A pesar de ese nivel 49. Entonces, bueno. De vida no va mal. De daño se queda un poquito corto. Poquito. Aunque habría que verlo en categoría máxima de este campeón. Y... Y... Pensar sobre todo un equipo de... Tecnológico. Por ese 20% de... Esquivar extra que puede aplicar. Además de... Bajar... Además de que le da defensa. Es decir, que le sube la defensa. A todos los tecnológicos. Y creo que me queda el último. Otro de los famosos guardianes de la galaxia. Que también seguimos esperando. Bien. 120 de velocidad. Si que creo que entraría dentro del top 5. Si que lo creo sinceramente. Daño es muy poco. Pero este personaje no es para daño. Este personaje es... Una viuda negra. Una viuda negra para los guardianes. O sea, la viuda negra es buena para todos. Sobre todo también para los vengadores. Pero este es... Demencial para los guardianes. Principalmente. ¿Por qué? Primero por su pasiva. Es el 30% de que gane una energía... Un aliado random. Y bueno, un aliado random que gane una o dos energías si son guardianes. Su tercera habilidad más de lo mismo. Que según la asistencia que tenga de guardia de anez. Le da la opción a que le ayuden a atacar. Otra cosa bestial. Que puede llegar a aplicar con su segunda dos de sangra... No, dos de ceguera, perdón. Y... Y que se quede totalmente... No sé si... No estoy seguro. De la segunda parte. This is on the volleyball. Realmente no sé qué se puede significar. Lo tengo que investigar. Pero... Pero bueno... Mmm... Yo primer ataque hace daño. Ya os lo digo que hace daño porque lo he sufrido. Y... Oye... Que para los guardianes siempre es divertido. No sé si me quedan más... No, ya no me quedan más. Vale. Pues estos son todos los personajes que quería analizar en este vídeo. Para enseñaroslo. Vale. Un simple repaso de todos. Vale. Para que los veáis. Red Skull. Ultron. El señor Mordo. El señor Loki. El caballero 23 Strange. Groot. Visión. Y... El señor Star. Star Lord. Bien. Visto esto... Que me pasa. Visto esto... Vamos... Joder macho. Con la leche. Que no se me abre ahora. Bueno. Pues nada. No me va a dejar... En serio. No me vas a dejar... Ahí. Gracias. Al fin. No era tan difícil. Vamos a... No voy a seguir en este vídeo con el evento de Thanos. Vale. Porque estoy en la principal. Porque... Quiero ver si me dais suerte. Y... Podemos... Eh... Sacar más fragmentos de 5. Que es lo que saqué ayer. En... En los orbes de Thanos. Porque sinceramente me gustaría desbloquearlo cuanto antes. Y... Ya que estoy por aquí. Prefiero grabar. Y... Y... Y ver si... Si lo puedo enseñar. En la acción o no. Vamos a abrirlos. Vale. Espero que me salga algo decente al menos. Que sea alguno de 18. Por Dios. Va a ser que no. Pero oye. Soñar es gratis. ¿Verdad? Vamos allá con el primero. Saldarán 18. Saldarán 8. Saldarán 1, 2 y 3. 1, 1 y 1. Como ya me ha pasado. Vamos a verlo. Vale. Mierda. Pues otro 5, ¿no? 1, 3 y 2. Pues 5. 1, 3 y 1. Pues 5 más. Vale. Vamos a ver. El último. Venga. Dame un 18. Por Dios. Somos un 18. ¿No? Que no es difícil. A ver. Dame mierda. Otra vez. Pues nada. Me parece a mí que... Cuando ya has conseguido eso. Vas de 5 en 5. No sé si me equivocaré o no. Pero parece que vas de 5 en 5. Estoy en 80. Pues me faltan todavía 20. Pues nada.